Muy buenas chicos, bienvenidos a Btotal. El gran premio de los Estados Unidos es inminente y antes de la previa que tendremos mañana hay que ir con una pre previa porque llega cargado de novedades y tal vez sea el último fin de semana del año en el que veamos tantas por el cese de los desarrollos, todas estando enfocadas ya en 2023, lo que va a hacer de estos próximos tres días en un circuito tan bonito como el de Cota, incluso más interesantes de lo que ya se preveía en un principio. Vamos con novedades que hemos conocido hoy y afectarán al transcurso natural de los acontecimientos, sobre todo en la zona alta de la parrilla, un anuncio inminente que ilusiona el futuro de un piloto sobre el que hay más dudas que nunca ya que su propia escudería le da palos y de otro que aunque no sea en la máxima categoría ya lo tiene asegurado. Comenzamos por la noticia de última hora, bueno más que noticia tendremos que seguir llevándolo rumor pero vienen de tres fuentes distintas así que casi que podemos darlo por hecho, además algunas con mucha veracidad como Giuliano Duquesa, Racing News 3265 y Motorsport Italia, coinciden, Charles Leclerc penalizará en este gran premio de los Estados Unidos por cambiar a un nuevo motor de combustión interna, solo estrenaría ese elemento por lo tanto serían cinco puestos de sanción. Recordemos cómo funciona este sistema, la primera vez que cambias un elemento fuera de los permitidos, de los tres permitidos, son diez puestos pero a partir de ahí son cinco. Y bueno, Charles, por desgracia para él y Ferrari ya ha tenido que penalizar en más de una ocasión. Esto hará que la pérdida sea, entre comillas, solo de cinco puestos, no sea tan grande y le permita el domingo poder remontar sin perder demasiado tiempo. Eso sí, no es lo ideal. Pero es a lo que se tienen que enfrentar los italianos durante esta temporada 2022 al darse de bruces con sus problemas de fiabilidad. Una apuesta total por la potencia, arriesgando, que ha costado mucho, ha costado muchos puntos por el camino, sobre todo en un ICE, un motor de combustión interna que se desgasta más de lo que preveían y se pone en riesgo rápidamente de rotura. Porque recordemos que estrenó motor nuevo en Bélgica hace nada y con trazados urbanos de por medio, lluvia y menor duración de alguna carrera como la de Japón, que habrá reducido el desgaste. Aún así, no son capaces de aguantar mucho más. Es una joya, pero endeble, que pulirán, porque se puede. Está premeditada la apuesta en estos próximos años. Pero ya hay buenas noticias para Estados Unidos mismo. Todos también coinciden en lo mismo. Esa unidad de potencia contará con mejoras, aunque difieren en dónde exactamente. Motorsport Italia tira la casa por la ventana. De cumplirse será un cambio importantísimo, vital para Ferrari en el presente, pero sobre todo futuro. Este motor de combustión interna traería consigo una mejora de fiabilidad. Nuevas soluciones empleando nuevos materiales que ya fue homologada y consentida por la FIA. Tengamos siempre en cuenta que las mejoras de fiabilidad sí están permitidas. Las que no son las destinadas a mejorar la potencia, aunque indirectamente mejorando la fiabilidad también puedes exprimir, en muchos casos, un poquito más ese motor. Y debería ser la base, en este sentido, de 2023 que probará Charles en estos últimos cuatro grandes premios de la temporada. Los datos del banco de pruebas habrían sido muy satisfactorios, así que hay muchas esperanzas depositadas en ella. Junto a él llegaría un nuevo software que ajustaría la parte híbrida nueva estrenada en SPA, de la que no habríamos visto su capacidad aún. Y encima desbloquearía la potencia de combustión máxima, limitada hasta ahora por esos problemas en la durabilidad. Son muy optimistas, tal vez demasiado, desde el medio italiano. Juliano Duquesa difiere. Hay soluciones en el banco de pruebas desde hace meses en cuanto a la fiabilidad, sí. Los resultados son satisfactorios también, pero necesitan tiempo. No llegan a tiempo, no podrán ser introducidas hasta 2023. Así que no contaría Charles con modificaciones físicas en el motor de combustión interna para mejorar su robustez. También afirma, como dato extra, que nunca, ni tan siquiera en Monza, se llegó a ver la potencia total del motor Ferrari. Está, entre comillas, capado incluso, que todavía habría mucho margen que se irá desbloqueando en consonancia con las mejoras de fiabilidad que vayan llegando, sobre todo ya, de cara al próximo año. Lo que sí contaría es con un nuevo software que desbloquearía algo de velocidad en la unidad de potencia. Así que sea como fuere, Leclerc gozará de más potencia en este gran premio de los Estados Unidos y en estas últimas cuatro citas del campeonato. Y teniendo en cuenta los antecedentes, Juliano, todo lo que tiene que ver con Ferrari, lo clava. Mientras que Motorsport, Racing News, se han tirado varios triples últimamente. Así que doy muchísimas probabilidades de cumplirse la información del periodista italiano, que incluso ponía en duda que fuera en este gran premio de los Estados Unidos, tal vez pudieran retrasarlo al gran premio de México. Así que estaremos muy, muy atentos. Así que podemos esperar ese actualizado en el software. Si Leclerc lo hace aquí, tiene pinta que a Sainz le tocará en México. Veremos cómo lo gestionan. Esto es una gran oportunidad, al menos de primeras, para Checo Pérez, en esa lucha por el segundo puesto del Mundial de Constructores, que tienen ahora mismo a cara de perro en la misma pista como en el Gran Premio de Japón. Aunque, igual que ahora es beneficioso, para próximos grandes premios hará a Charles más peligroso. Así que tendrá que aprovecharlo. Continuando con novedades, en este caso menos importantes y más rápidas, Robert Swartman, precisamente en el coche de Charles Leclerc, el piloto ruso, ex de la Fórmula 2, tendrá que competir bajo bandera neutral, hará su debut este fin de semana en los primeros entrenamientos libres. Y qué lástima no tenerlo en pista este año, en una categoría cercana al Gran Circo. Es un gran piloto que ojalá tenga oportunidades para demostrarlo. De momento, pilotar uno de los mejores coches de la parrilla no está nada mal. Esta tarde han sido aprobadas algunas novedades. La FIA nos ha informado oficialmente. De cara a 2023, los espejos retrovisores se agrandarán. Ya fueron probados, si no recuerdo mal, en el Gran Premio de los Países Bajos. Habrá una mayor claridad en las penalizaciones por cambio de motor. Y su orden, que este año ha sido dantesco, preguntándose hasta los pilotos dónde salían en algunos de ellos. Una confusión total que no podía continuar así. Para el espectador es una locura. Además, tras el accidente de Wanjuzu en la salida del Gran Premio de Gran Bretaña, se van a reforzar las estructuras antihuelco para una mayor efectividad tras pruebas realizadas. Y se ha identificado que falló, tras un análisis exhaustivo, estos últimos días en Suzuka. Porque apareció la grúa en pista. Y se aplicarán medidas, ha anunciado la misma FIA, a corto-medio plazo que detallarán en estos próximos días. Esperemos que no vuelva a ocurrir. La vida de los pilotos está en juego. Cambiando de tema radicalmente, tenemos un anuncio inminente. Haas ha programado una conferencia mañana a las 12 horas central, 12 del mediodía, en la que se está rumoreando que anunciará un nuevo title sponsor, un patrocinador principal que aparecerá en todo el coche, lo vestiría con sus colores, coexistirá junto al nombre de Haas oficialmente. Véase lo que tuvieron en 2019, Rick Energy, Oural Cali, recuerdos de Vietnam. Cada patrocinador principal es una pesadilla para ellos. Lo bueno es que a peor no pueden ir, que pensar en positivo. Habrán aprendido de los errores y ahora será muy diferente. Se habla de que es una empresa tecnológica estadounidense. Mañana saldremos de dudas. Pero qué alegría de confirmarse, como todo parece indicar, ver la salud financiera de los equipos tan buena, incluso de los que peor lo han pasado en estos últimos tiempos. Haas ha sido un equipo súper modesto, subsistiendo con lo que podía, muy necesitada, casi al borde de la desaparición tras los últimos tropiezos. Y que cuente con este impulso financiero para poder avanzar y seguir cumpliendo metas, ya no solo sobrevivir, sino competir, emociona. Emociona y mucho. Además, uno que tiene pinta que puede ser sólido, perdura en el tiempo que es lo que necesitan para dar el siguiente paso adelante en una Fórmula 1 que cada vez es más competitiva. Y como no lo hagas, te quedas atrás y descolgado. Mañana ampliaremos. Mientras tanto, Gene Haas aprovecha para meter unos cuantos palos, inmerecidos a mi modo de ver, ahora vamos a ver el por qué, a Mick Schumacher. En este deporte no está permitido cometer errores de novatos, salen demasiado caros. Si cometes algún error en la selección de pilotos, en la estrategia o en la selección de neumáticos, te está costando millones. Creo que Mick tiene mucho potencial, pero sabes que cuesta una fortuna y ha destrozado muchos coches que nos han costado mucho dinero, que simplemente no tenemos. Ahora bien, si ganas como Max Verstappen y destrozas coches, no pasa nada, ya nos ocuparemos de los problemas. Pero cuando estás en la parte de atrás y destrozas coches, es muy difícil de soportar. Necesitamos que Mick sume puntos y estamos tratando de darle el mayor tiempo posible para ver qué puede hacer. Si quiere quedarse con nosotros, tiene que demostrarnos que puede embolsarse algunos puntos más. Eso es lo que estamos esperando. El futuro de Mick lo decidirá Mick. Aquí hay algo que huele un poco raro. Tiene razón en que Mick ha tenido unos cuantos accidentes, unos cuantos accidentes muy costosos porque ha destrozado gran parte del monoplaza, pero todo lo demás no cuadra. No se corresponde con la realidad. Como él mismo afirma, si da el máximo potencial del coche, no pasa nada si tienes algún accidente de vez en cuando. Aunque sea costoso, Mick está en su segunda temporada. Es normal que pueda cometer algún fallo que un piloto con 10 años en la misma no haría. Ha tenido la mala fortuna de hacer esos accidentes, esos fallos a alta velocidad y hacer trizas el Haas en un par tres de ocasiones. Pero es algo que se gana con el tiempo en la Fórmula 1. Bueno, regularidad, seguridad... Eso, si no está, llegará naturalmente. Lo que importa ahora es tener velocidad, mostrar destellos de calidad. Y Schumacher la está demostrando. Que va 10-6 con Magnussen en carrera ganando a lo largo del cómputo global de la temporada. Que desde Gran Bretaña ha terminado por delante de él en todas excepto en Bélgica. En Singapur por el toque que le propinó Russell y Japón por la que le liaron con la estrategia. Esa es la pura realidad y se palpa en estos últimos grandes premios ese paso adelante. Esa, entre comillas, explosión del piloto alemán. Algo que nos hemos perdido y yo sigo pensando lo mismo. Como dice Gene, el futuro de Mick lo decide Mick literal. Está en las manos del alemán que se está pensando cuál es su mejor opción. Y ellos se cubren las espaldas por si los deja tirados y se va a Williams mientras espera a Audi como comentamos en el anterior vídeo. Que oye, se lo están ganando porque a ellos les encantaría que Mick continuara por mucho que diga esto. Parece también el típico juego de apretar las tuercas en una negociación que está en curso como hemos sabido. Porque coincide además con nuevos rumores sobre el desembarco de Hulkenberg en Haas. Casualidades de la vida. Gene, si quieres que traiga puntos, dale un coche para traer puntos porque está siendo tu mejor piloto este año los domingos. Al menos, eso es lo que dicen las estadísticas. Y terminamos con esa preciosidad que estaréis viendo en pantalla de Williams. Que nos ha dejado hoy con la miel en los labios porque solo será de exhibición. No competirán con ella y es una lástima porque es espectacular. Porque Logan Sargent se estrena con ellos y atraería muchas miradas en un mercado gigantesco como Estados Unidos. Por eso se está poniendo ahora muy de moda esas decoraciones, esas librerías especiales. Para mí es una oportunidad perdida. Las redes sociales han sido un clamor con su belleza y su decepción al darse cuenta que solamente va a ser de exposición. Y la Tifi, bueno, Goat Tifi que nos deja al final de la presente temporada, parece tener bien encaminado su futuro fuera de ella. Se ha filtrado desde Estados Unidos. Que se espera que Nicolás esté compitiendo el año que viene en IndyCar con un equipazo, con Chip Ganassi. Qué gran oportunidad. Esperemos que como otros pilotos allí que han salido de la Fórmula 1 pueda demostrar su valía. Porque por mucho meme y bromas, este tío es muy bueno. Pero la Fórmula 1 y más en esta Fórmula 1, el nivel está por las nubes. Es muy difícil tan siquiera llegar a los mínimos. Mañana tocará repasar que nos espera en este gran premio de los Estados Unidos más exhaustivamente. Tiene muy buena pinta. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de todo esto. Recuerdo que en la descripción tenéis el link Instant Gaming, el patrocinador del canal, cualquier videojuego que necesitéis en formato digital. Lo tendréis ahí al mejor precio y aparte de aprovechar ese preciazo, apoyaréis el canal comprando desde ahí. Tienes oferta que se van renovando día tras día de todas las plataformas. Así que echadles un vistazo si os interesa. Y también el sorteo que estamos organizando con ellos del videojuego que vosotros elijáis. El que queráis de toda la tienda os lo podéis llevar de forma completamente gratuita. Lo tenéis todo ahí en la descripción. A final de mes se te dará a conocer el ganador. Así que mucha, mucha suerte para participar si es que no lo habéis hecho todavía. Faltan poquitos días. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos. Dejadme un like y nos vemos en un próximo video, chicos. Hasta luego.